Echando de ver el motor les voy a presentar un Ford Fiesta ST 2018 desde Dinastía Ford Oaxaca, vengan por él. Este motor tiene 197 caballos de fuerza, es 1.6, son 4 cilindros, motor Eco Boss. Un Ford Fiesta ST con 5 puertas, pantalla de 6 pulgadas, estándar con 6 velocidades, llega hasta 260 kilómetros por hora. Ven a Dinastía Ford Oaxaca. Tiendo a primera velocidad, vamos a ver a Luis Jarquín y a Rafa desde Santo Domingo, Oaxaca. No se lo pierdan. ¿Qué tal amigos de Máxima Mercedad? Nos da mucho gusto que estés con nosotros aquí. Hoy estamos en Santo Domingo, en la salida simbólica del quinceavo Rally Sierra Juárez, aquí en la ciudad de Oaxaca. Estoy con mi amigo Luis, y Luis, ¿cómo ves el ambiente? Platícanos. Fascinante, como todos los años, ¿no? Es increíble el Rally Sierra Juárez, y más que será aquí en Oaxaca. No, es un ambiente totalmente espectacular. Así es, así es. Hoy vamos a ver la salida provisional, porque mañana en la mañana arrancan y se van para rumbo a este, a Hierbelagua, ¿no? En Mitla de Hierbelagua. Entonces, hoy vamos a hacer algunas entrevistas, vamos a tener el descanes, va a estar el ambiente muy padre, la salida hasta las media de la noche. Así que, nos invitamos a que se quede con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad. Rafael Mero los saluda y le da la bienvenida. ¡No se vaya! A toda velocidad vamos a ver una entrevista con el navegante Marco Hernández, que corrió con Ricardo Cordero. ¡Chequenlo! Amigos de Máxima, ustedes, tenemos una entrevista exclusiva para todos ustedes, con el campeón de la carrera panamericana del año pasado, y el campeón del campeonato nacional de rally, nuestro amigo Marco. Marco, me da mucho gusto verte aquí en Oaxaca nuevamente. Gracias, la verdad que es un gusto estar aquí en Oaxaca, es una tierra que nos trata muy bien. Oye, ¿ya fuiste a ver el amantamiento? Ya, definitivamente, llegamos el miércoles, levantamos el rally, la verdad que va a estar precioso el rally, muy, muy trabado, muy curviado, que son los rallies que nos gustan. Oye, ¿vienes ahora con Cordero? Sí, estamos trabajando ahora nada más con Ricardo Cordero, creo que lo estamos haciendo muy bien al ganar la Panamericana, al ganar el campeonato nacional, y pues bueno, ahora vamos líderes del campeonato nacional también, y pues a refrendar el título de la carrera Panamericana. ¿Mucho trabajo? Definitivamente, tú me lo acabas de decir, un poco más delgado, pero se debe a tanto rally, hay que hacer mucho ejercicio para mantenernos en condición. Acelerando a fondo, les presento la entrevista con el piloto Víctor Rodríguez Corrió, con un Clio, es de Oaxaca, los invito a verlo. Otro rally más en Oaxaca, hay como 7, 8 pilotos, el ambiente está padrísimo, imagino que ya probaste la carretera, ya lo checaste, lo avistes todo. Ya, el ambiente está de lujo, sí, hay bastantes pilotos oaxaqueños, represento a Oaxaca honorablemente a todos, y pues la carretera está muy técnica, muy rápida, o sea, es de tener así que, digamos, muchos pantalones para que, hacer los mejores tiempos. Te deseamos la mejor de las suertes, ¿con quién navegas? Muchas gracias, Rafa, pues navego aquí con mi copiloto, Sergio, se los presento aquí, ven a las cámaras, él es de Guadalajara. Sergio, a ver, Sergio, tu nombre, por favor. Hola, soy Sergio Contreras, ahora vengo a navegarle a Víctor, que me invitó, yo corro en el campeonato regional de Occidente, y pues actualmente con quien corro allá vamos ganando el campeonato, así que a ver ahora qué tal está aquí la carretera de Oaxaca, me ha parecido muy bonita. Fuimos a hacer levantamiento, está muy rápida, de pronto hay algunos tramos que están medio trabados, pero está muy buena, muy buena. Amigos, ni se les ocurra cambiarle, porque después de la pausa tendremos las entrevistas con los pilotos del Real y Sierra Juárez aquí en Oaxaca. Les recuerdo que estamos en Goods and Beers. Unillantas de Oaxaca. Unillantas de Oaxaca. El aire condicionado, el auto no funciona, ven a Crimser. En Crimser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calcical, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria, número 507, en el centro de la ciudad. No dudes más, visita. Teléfono 5145206. En Crimser no tenemos sucursales. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos. Visítanos en prolongación de calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing. Te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 5522589280. Chino Racing. Tienda CR15. Prepárate para el jarepeo con las mejores botas, sombreros y cintos en R15. Visítanos en carretera internacional 1420, Colonia de las Flores. Tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca. Teléfono 614-101-8841. Tienda CR15. Tienes que verlas. Tienda CR15. Tienda CR15. Tienda CR15. Tienda CR15. Gracias por ver el video.